Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer aquí un short en esta tela roja que ven aquí. Miren, con este molde de pantalón azul vamos a hacer un short. Aquí vamos a marcar con esta tiza los filos del borde. Aquí ya estamos marcando y lo vamos a hacer un poquito más largo y un poquito más ancho. Aquí seguimos marcando y pues ahora vamos a cortar. Vamos a empezar a cortar para obtener el short. Listo, aquí tenemos ya un poco cortado. Listo para coser. Ya está nuestro molde, el short rojo para ser cosido. Y nos toca coser. Aquí está. Ahora vamos a la máquina. Vamos a coser los bordes. Primero vamos a hacer costura recta. Bien cosidito. Miren. Para ver qué tal nos queda nuestro short. Aquí estamos cosiendo el tiro. Y listo chicos, aquí vamos, estamos haciendo lo que es dobladillo del short. Para que quede lindo nuestro short. Veamos después cómo nos queda el resultado. Esto es una área que también me gusta hacer. Me gusta coser, hacer churcitos, faldas, pantalón. Solo para mí. Este es para mi hija. Aquí estamos haciendo el dobladillo. Aquí estamos haciendo el dobladillo en nuestra máquina. Miren. Es un short sencillo, un short. Nomás para andar en casa, fresca. Lo estamos haciendo en esta telita color rojo. Aquí remachamos el dobladillo del short. Seguimos aquí haciendo lo que es en la parte de la pretina. Donde vamos a colocar el elástico para la cintura. Estamos cosiendo en la parte de la cintura. Para poder colocar luego el elástico. Y así poder ajustar la cintura, ¿no? A la medida. Aquí ya tenemos listo chicos el short. Solo nos falta colocar el elástico. Y bien. Para que quede listo. Aquí estamos. En esta área de aquí vamos a colocar el elástico. Por la parte de adentro. Ahí le hemos dejado una aberturita pequeña. Para poder colocar el elástico. En esta área de la cintura. Y así le estamos colocando el elástico. De esta forma. Ponemos. Pusimos un pequeño imperdible en la puntita del elástico. Y así lo estamos pasando por el borde de la cintura. En ese espacio donde hemos dejado para meter el elástico. Y así ajustar a la cintura, ¿no? A la medida que desee. De acuerdo a como desee. Bien ajustado. No tan ajustado. Esto ya depende del gusto. Y así estamos colocando el elástico. En la pretina. En la cintura. Para que quede ajustado. Y así es como queda chicos. La cintura. El elástico ya está listo para usar.